¿Qué, qué, 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 qué? Va a cantar con usted, sabe. Una sonrisa puede más que todo, puede más. Si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará feliz. Cuando vuelvo a la calle me encuentro una alegre sonrisa, una alegre sonrisa que borra todo mi amor. ¡Tan dramática! ¡Tan encarcelada! ¡Porque este corazón está muerto! Campana sobre campana, tú sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campana de Belén, que los alqueles tocan, que nuevas de traer. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? ¿Qué más es, sí? Síguele tocando. Voy a recoger. Ah, voy a recoger, ¿qué? Requesón, pastorcillo.